¿Cómo están amigos y amigas de ShowTube? Soy Nico Darcyd y los invito a elevarse conmigo y vivir la experiencia TV Teddy. Mantener un canalcito de coleccionismo es una actividad que no me genera absolutamente ninguna ganancia económica. Y que incluso hasta se puede decir que me genera pérdidas. Pero la recompensa espiritual que esto provoca llega a límites insospechados, como lo que vamos a vivir hoy. Es que a raíz de estos humildes videítos ha llegado al búnker de Darcyd una de las piezas más interesantes que probablemente llegué a probar hasta ahora. El ser humano lleva fantaseando con crear vida ya muchísimo tiempo. Y la utilización de la mecánica para tal fin se remonta incluso hasta el antiguo Egipto. Donde supuestos documentos indican que se generaron los primeros autómatas de la historia. Los cuales consistían en estatuas colosales que por medio de la manipulación manual escupían fuego, movían los brazos y generaban sonidos. Esta obsesión con ser dios tuvo su encarnación en Argentina en los 90 y se llamó TV Teddy. Algunas almas más jovencitas se pregunten quizás qué carajo es el TV Teddy y por qué tanta introducción para un simple oso de peluche. Y no tendrían la culpa si lo hicieran. Es que a simple vista el TV Teddy no tiene ni tuvo nunca un atractivo demasiado interesante. Quiero decir, es un simple oso con una remerita. Pero también es cierto que eso es solo la superficie. Y que debajo de esa piel de terciopelo se encuentra la promesa más atractiva posible. La de la vida sintética. El discurso propuesto por las campañas de marketing era que podías compartir esos momentos en los que disfrutabas de la televisión con tu nuevo y peludo amiguito. El cual incluso hablaría con vos. Y creo que esa independencia del muñeco era lo más atractivo. Siendo que en los 90 cuando llegó acá, hacía mucho tiempo que los osos de peluche habían sido derrocados por criaturas mucho más estimulantes. Como tortugas ninja y monstruos de todos los tamaños, colores y formas. Los osos de peluche ya eran anticuados. Pero esto era diferente. Esto era un robot real. Por supuesto que había una trampa. Y es que el oso no era un verdadero automata. Sino que era algo más parecido a una especie de walkie talkie. El oso recibía una señal de radio de un receptor que obtenía esta señal decodificando información archivada en una franja gris que se encontraba tapada por los bordes del televisor. Entonces, el cuerpo del oso no era más que un mensajero. Y el verdadero robot constaba del oso mismo, un transmisor y un televisor. A veces, un reproductor de VHS donde reproducir videos especiales para teddies que contenían este tipo de señales también. Es mi parecer que estas cintas eran la mejor experiencia. Puesto que tenían momentos específicamente preparados para el oso. Que modulaba frases con un carisma y una fluidez impresionante. E incluso otros momentos en los que la persona que se encontraba en la televisión entablaba una conversación con teddy. La campaña de marketing del teddy en Argentina es muy simpática. Comenzando con un programa de televisión que el oso co-conduciría con ni más ni menos que el legendario Carlitos Balá. Y su característico corte palangana que brillaba tan fuerte como siempre. O incluso más. Es a Carlitos a quien aprovecho para dedicarle este video. No era el único programa que era compatible con el oso. Y es acá donde podemos apreciar el genio maligno de las empresas jugueteras. Siendo que no eran los niños quienes iban a comprar el oso. Que por cierto estaba carísimo. 200 dólares de aquella época que hoy en día serían aproximadamente unos 500. La campaña debía sobre todo seducir a los padres. Convencerlos de que esto era una inversión. Y para esto implementaron la señal del teddy en todos los programas que los niños no soportaban. Pero que los padres querían ver en paz. Fue así que un icono con la cara de teddy aparecía en una de las esquinas superiores de la pantalla. El cual indicaba que mientras él esté presente. El oso cobraba vida. Como en el programa de Gerardo Sofovich. E incluso en algunos noticieros. Los padres entonces podían ver sus programas de adultos sortivas. Mientras sus hijos se quedaban en el molde. Esperando como hipnotizados a que ocurra el milagro. Y el oso se pusiera a hablar. De chico por supuesto que no lo tuve. Así que no sé exactamente cómo se sentía la experiencia TV Teddy. Pero luego de haberlo probado como verán a continuación. Me quedó la sensación de al oso nunca responderme a mí. Y yo siempre escucharlo a él. E incluso intentar hablarle y que me responda algo. De estar junto a alguien que se cree la gran cosa y a quien no le intereso en lo más mínimo. Y esa sensación debo decir que no es muy agradable. Si querés saber más sobre el oso Teddy. Te voy a recomendar dos anexos. El primero es esta entrada de mi blog favorito. Que ahora tiene su propio podcast. Y que se llama ¿Qué planeta generoso? En él se cuenta una breve pero impecable historia del nacimiento del TV Teddy. Y algunas curiosidades. Y si querés saber aún más. Y qué conexión tiene el TV Teddy con la mismísima Nintendo. Te recomiendo un episodio del podcast Modo Historia. Que no te voy a decir qué episodio es. Porque quiero que lo busques escuchando y revisando el canal. Porque el laburo que hace esta gente es increíble. Entre otras fuentes. Sus trabajos me ayudaron muchísimo a darle forma a la introducción de este video. Y habiendo ya entrado en contexto. Me gustaría que me acompañes a vivir la experiencia TV Teddy. En esta ocasión no me encuentro solo. Sino que estoy acompañado por quien ha sido el benefactor de este TV Teddy en caja inmaculado. Estoy hablando de mi amigo personal Patín. Hola, ¿Cómo andan gente? Patín, contame de dónde salió este TV Teddy. Bueno, este muñeco pertenecía a la mujer de un amigo mío. Que trabajaba en una juguetería icónica de la ciudad de La Plata llamada Víctor. Sí, sé que cambió de nombre por una cuestión de problemas legales. Pero siempre fue conocida y bien ponderada Víctor. Era nuestro último refugio para los nostálgicos en Pedernido. Una juguetería en la que ha adquirido numerosos juguetes en caja. Ya hasta rozando mi adultez. Hasta que cerró. Y debo decir, Patín, que no la he sabido aprovechar. No por falta de ganas, sino por falta de dinero. No sos el único. Eran momentos bastante complicados en nuestra adolescencia también. No vivimos los mejores momentos económicos en la ciudad de La Plata. Pero además, no estábamos creo que preparados para tanta energía. Jimena, la mujer de mi amigo, trabajaba en esa juguetería y cuando mi amigo se entera que va a cerrar el lugar, él se abalanza y compra joyas que algún día van a ser exhibidas. Porque merecen... Mirá la bomba que acaba de tirar este chabón. Cosas increíbles que creo que no creo que se puedan encontrar ni siquiera en Estados Unidos, en Blister. Y es que realmente no sabían ni que iba a haber un boom por la nostalgia. O sea que nosotros los jóvenes nos íbamos a volver adultos, no tan responsables. Y dispuestos a gastar sumas de dinero descomunales por algún objeto de colección que no pudimos tener de chicos. Y la segunda teoría más importante es que no tenían ni idea de lo que estaban comprando y lo que estaban guardando. ¿Listo para hacer el unboxing? Vamos a ver el unboxing. Vamos a ver la caja. Mirá lo que dice acá. Incluye cassette de video especial de los Berenstein Bears. De los cuales existe una leyenda de que vivimos una realidad alternativa porque hay gente que lo recuerda como Berenstein en vez de Berenstein. Así que este es un evento cuántico además. Mirá que curioso esto. El TV Teddy que vemos acá en la foto es diferente al que tenemos acá. Este me gusta mucho más. ¿A vos te gustaba el TV Teddy cuando lo viste por primera vez? Yo no sabía directamente de qué se trataba. Recuerdo la publicidad por el canal ATC que los promocionaba el recién... Nuestro... El recién ido Carlitos Balac. Mirá, justo que lo nombramos, mirá quién está acá, todo estirado. Que en paz descanse. Del cual se han dicho cosas medio oscuras a veces, pero... Como siempre, de todos. Pero bueno. Se dirán, calculo. Lo que importa son las risas y los chupetes que se llevó. Sí. La caja es imponente. Este es un juguete bien menemista, me parece, ¿no? Bellísimamente menemista. Bien menemista porque además era muy caro. Creo que salía 200 dólares en su mano. Por favor. Muy, muy caro este juguete. Si te parece, lo vamos a abrir y lo vamos a armar. Bueno, vamos a abrirlo. La caja, como verás, tiene algún que otro daño, pero es leve. Una cortadita por acá. Una ruguita por allá. Pero por dentro tenemos todo perfecto. Las instrucciones de uso. La garantía. Que la pondremos en uso si es que esto no funciona. El receptor del TV Teddy. Acá es donde está la magia. Nunca había abierto esto. Y acá la caja es bastante compleja. Acá tenemos el susodicho. ¿Podemos decir que después de 30 años? Después de 30 años o tal vez más. La verdad que no me acuerdo de qué época es el TV Teddy. Estamos casi a cumplirse 30 años esto. Yo calculo que fue el año 95. Acá tiene que decirlo. No, me parece que es previo. Acá dice 1993 Shoot the Moon. 1993 y es Productions. Ahora hay que ver cuándo fue acá en Argentina. A ver, ahí. Pudo haber sido. No, pero mirá qué lindo es esto. Mirá, ¿querés ver algo lindo? El logo de ATC. Musimundo. Y Alto Palermo Shopping Mall. Ya vemos acá el target al que apuntaba esto, ¿no? Que no éramos claramente, no éramos nosotros. Chetos. Niños pudientes. Adentro nos viene con un video. Que mirá, esto me da mucha tristeza. Porque acá decía que podían ser videos de las tortugas ninja. Ah, podía venir con un popurrí de videos. Podía venir con los osos Bernstein, el grillo Chester, que no sé quién carajo es. O las tortugas ninja. Me muero. Me muero porque me tocó los osos Bernstein, los osos pu**os Bernstein. Y bueno, es lo que nos va a tocar ver. El video está en bastante buen estado. Tiene algún honguillo, nada más. Nada que mi reproductor de VHS no se pueda bancar. Y la cosa es así. Esto se enchufa al televisor mediante unos cables. Acá vemos los dos cables. Esto no sé qué carajo es que dice Access. Y esto es lo que emite señales al osito Teddy. Y bueno, pero no quiero hablar al pedo. Vamos a experimentarlo directamente. Ahora vamos a enchufarlo. Y vamos a ver qué sale. Primero, otra cosa. Algo que hay que comentar. Es que gasta una cantidad impresionante. Absurda, podríamos decir. Absurda, ridícula. Una cantidad imbécil de pilas. ¿O será que nosotros quizás éramos demasiado pobres? No, no, no. Son demasiadas pilas y ahora te lo voy a mostrar. Por ejemplo. Para el receptor, que encima hay algo muy lindo que tiene esto. Te voy a mostrar. Esto usa seis pilas de las comunes, digámosle. ¿No? Y el TV Teddy. Ah, que además el robot también necesita pilas seis acá. Sí. Más. Y el TV Teddy. ¿Bien lo que te dice? Cuatro pilas gigantes que me ha costado mucho no solamente comprarlas, sino encontrarlas. No usa transformador, que me parece una estupidez. Eso seguramente para que los pendejos no se electrocuten. Pero. Mirá que lindo esto. Esto te demuestra la calidad del objeto. Los tornillos vienen como una gomita que impide que se salgan, que se pierdan. No, que se pierdan los tornillos impide. Vos lo destornillás pero nunca se van a salir. ¿Ves? Este es hermoso. Este es calidad. Mira, bueno, vamos a armar todo esto. Verifique que la videocasetera esté bien conectada. Conecte al canal ATC o Magic. ¿En Magic? Atención, el oso TV Teddy solo funciona con videocasetera. No es apto su funcionamiento con video reproductora. No entiendo nada. Su conexión con TV Teddy. Realice la conexión que figura en el esquema. Esta conexión no altera el sistema de grabado ni la recepción de su TV. Cable con puntas amarillas en in del transmisor a video out de la casetera. Video out va acá y después de out va acá. Ahí está. Ahora sí. Como que se retroalimenta. Como que te sale un cable que viene con el... Buarísimo. Quilón. Ahí creo que debería estar. Logramos enchufar esta mierda. Ahora tenemos el videito de los ositos Berenstein. Y lo vamos a poner. El ruido blanco. ¿Escuchás el ruido blanco? Un poquito perturbador. Lindo que se te prenda solo a las 3 de la mañana. ¡Uopa! ¿Se movió? ¡Se mueve! Está hablando. ¡Uuuh! ¿No tiene volumen? Esto es supuestamente su volumen más alto. Terrible, boludo. Hola. Me alegro que haya llegado la hora de que podamos ver juntos la tele. Porque para mí no hay nada mejor que divertirme contigo. ¿Y quién es dónde estamos? El del van de Anthony. Otro de mis buenos amigos. Guarda aquí todo tipo de trastos fascinantes. Es un sitio muy divertido para jugar y aprender cosas. Incluso para ver dibujos animados. ¡Uuuh! 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 Anthony ya debería haberse desechado de alguno de estos trastos. Me imagino que aún ha tenido tiempo. ¡Uuuh! ¡Aquí viene Anthony! ¡Oh no! Che, ¿cómo habla el chabón, eh? ¡Está subiendo un balcón! Muy desborrágico. ¡Ahí viene Anthony! No creo que nos haya visto aún. ¡Hola Anthony! Bueno, ¿sabés cómo funciona esto? Sí, aquí. ¿Por qué? ¿Sabés por qué... Teddy sabe todo lo que está pasando? ¡Dile hola a mi amigo! ¿Por qué? Mirá, porque está re... ¿Cómo se dice? Sucio. No, no, no. Sucio no. Es sincronizado. Está muy sincronizado. El chabón le responde. ¿Vamos a demostrar? Sí, claro que sí. Creo que Anthony quiere decir que tiene un nuevo botón, ¿sabés? Donde el cartón lo pone en las cartas. Oh, Anthony. Este es increíble, ¿eh? ¿Alguna vez que no se trata de un botón? Es perfecta la reacción. ¡Guau! Bueno, ¿sabés por qué? Hay un pedazo de VHS que nosotros lo podemos ver gracias al rapeo, lo podemos ver en un costadito, que es una franja gris, en la tele no se ve. El nombre empieza por T. En esa franja gris se encuentra la información de la voz del Teddy. Tomá. Tomá, tómalo, tómalo. ¿Ves que lo vemos ahí? Cuando Teddy habla, se empiezan a ver esas rayitas negras. ¿Cuántas palabras con T podemos encontrar en el del bar de Anthony? El transmisor le envía sonido a Teddy. Y Teddy se la pasa hablando. Es como mi hijo, chabón. Qué lástima que habla tan despacio. No se puede equivocar. Interesante, ¿eh? La experiencia de Teddy. No sé si va llorando la pena. Pero... Yo creo que haya un robot que después de 30 años hable, me parece increíble. Sí, sí. 30 años después que el bicho hable. Canta. ¿Sabés que te da buenísimo? Poder hackearlo y hacer que... Mandarle señal tipo de radio o algo así para que diga cualquier cosa al TV Teddy. Daría increíble, boludo. A mí me parece, la verdad, una experiencia espectacular poder ver... Yo ni siquiera sabía de la existencia de los ositos Bernstein. Pará de filmar el quilombo que tengo, boludo. No se ve, no se ve. Es justo. Ahí mirá. Sí, es un flash, boludo. Ahora, ¿vale la pena gastar tantas pilas para tener este oso funcionando constantemente? Porque yo creo que esas 6 pilas no duran 10 minutos más. No, duran como la de los pianos. Porque solamente alimentan la parte... Mecánica. La parte mecánica tiene que gastar batería. Eso, eso, la boca y las manitos. Y él habla... Ah, pero el Teddy es el que usa las 4 pilas gordas. Claro, o sea, el ser dicho solo habla, no gasta nada. El receptor gastará lo mismo que una radio, aproximadamente. Seguramente, seguramente. Enchufaba. Y aparecen los ositos Bernstein o no aparecen. En algún momento van a tener que aparecer. Ah, vamos a probar algo. Si lo ponemos en fast forward. A ver qué pasa. No, no habla. No le gustó. Está enojado. Se quedó en shock. Pero viste como enseguida... ¿Sabe dónde está? Se quedó ahí. Esto no es nada digital. O sea, nunca se va a tildar. Al ser analógico va a funcionar siempre perfecto. Si le ponemos pausa... Ay, no tengo el control para poner pausa. Ah, estos eran los Bernstein. Sí, sabés que la carita de los Bernstein me perturba un poco. Es muy fea. De hecho, esa boquita la uso para cuando tengo que hacer algún dibujo que sea medio perturbador. Me hace caga de risa. ¿De qué te reís, pelotudo? ¿De qué te reís, pajero? Si no es gracioso eso. Bueno, lo podríamos ya cortar, ¿no? Porque ya era los Bernstein. Cuando hubiese un segundo más, creo que me va a volver pelotudo. Bueno, Patín. El Teddy me tiene las pelotas llenas. La batería del celular se me está acabando. Así que... Muchas gracias primero por haberme traído esto. Gracias a vos por hacer un video de algo tan importante. Y segundo, gracias por finalmente haber venido a hacer el video, ¿no? Ahora, nosotros vamos a tener que volver a guardar el Teddy en su caja. Que va a ser un quilombo. Como verán... Y después, volvemos a abrirlo 30 años después. Porque no te olvides eso. Lo importante de este hallazgo arquitectónico son los 30 años que pasaron hasta que se volvió. 30 años que pasaron. Y quién te dice que quizás logramos hackearlo y hacer lo que diga alguna guarangana. Sería algo maravilloso. Totalmente. Si les gustan los videos que estamos haciendo, suscríbanse al canal. Activen la campanita para saber cuándo hacemos un video nuevo. Y si quieren hacerlos el aguante, compartan los videos y el canal con sus amigos y amigas entusiastas del coleccionismo. Y síganos en Instagram para ver material que por ahí no tiene suficiente fuerza como para dedicarle un video. Y para también estar enterados de cuándo subimos cosas nuevas. También si quieren ver gameplays de juegos clásicos, estamos jugando Play 1 en el canal de Twitch de Adarsid. Que lo tienen también en la descripción del video. Todos los links para seguirnos en la descripción del video. Eso fue todo. Y espero que les haya gustado. Chao.